Yo soy talento. Yo cambiaré la forma de hacer las cosas. Yo desarrollaré mi carrera por todo el mundo. Yo voy a trabajar en un gran banco. Yo afrontaré grandes retos. Yo me sentiré orgulloso de los valores de mi empresa. Mi futuro empieza aquí y el tuyo también. ¿A qué esperas? Apúntate.